¿Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar? Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme, si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar ¿Para qué fingir, cariño, que no te dé dar? ¿Por qué mi destino está ya marcado? Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad Es seguro que esta noche, sin dormir la encontraré Sé muy bien que no me hará algún reproche Y perdón le pediré Pero debes comprenderme, si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar Ay, en mi vida otra vida El amor de verdad Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y entiende que lo más importante Es el verdadero amor Es el verdadero amor Y no me arraje Y no me arraje Es el verdadero amor Y no me arraje